Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Barcelona 1, Sevilla 1 Probablemente hemos visto hoy los dos mejores equipos de la liga Hemos visto un partido muy entretenido y sobre todo muy igualado Creo que el empate finalmente ha sido lo más justo Y pienso que el Barcelona lo que le faltó hoy es físico He notado al equipo un poco cansado, es normal Ya sabemos que cuando Ronald Koeman cogió el equipo físicamente estaba hecho polvo Y tan solo lleva dos meses trabajando con él Es decir, que este cansancio de hoy del Barcelona es algo normal y lógico También pienso que finalmente, sobre todo en la segunda parte, en los últimos diez minutos Incluso el Barcelona ha podido llevarse la victoria Pero repito, lo más justo ha sido el empate Al final, pues, el partido ha terminado en tablas Y hay que mirar, y lo que tenemos que hacer ahora mismo es descansar y mirar hacia el otro partido Hay que seguir entrenando, hay que seguir preparándose Y no tengo ninguna duda que Ronald Koeman va a seguir sacando lo mejor de este equipo Esto ha sido todo por hoy, amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias, Forza Barça Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo Y'all